Imaginen que a mí me ofrecieron uno muchachos De una rifa de esas Me ofrecieron una rifa de esas Para hacerla con un creador de contenido Era la rifa de un apartamento El apartamento valía 700 millones de pesos ¿Sabe cuánto le ganamos? 4 mil ¿Qué opinas del Trader Call? Opino, weón, que esa gente está haciendo mucha plata Y yo no sé cómo Entonces no puedo opinar de eso Yo no sé, weón No sé si eso será verdad Será mentira Lo único que... Bueno, los que no saben quién es él Es el que llevó a Mab A la Aliendra A todos los llevó a Dubái A mí hace nada Me llegó una oferta de alguien también Que me quería llevar de viaje Y me quería dar 50 millones de pesos Y llévame de viaje Eso a cambio de 8 historias en Instagram Promocionando su grupo Y una mención aquí en Twitch Donde analizaríamos su Instagram y cosas así Pero obviamente rechacé Porque pues eso se ve Eso está mal visoro ¿Sabes qué? Si me gustaría ser weón Y que lo veo bien Pero lo haría aquí en Twitch Vean que esto de las rifas Weón se está volviendo muy viral Déjenme terminar antes de esto Porque yo creo que me van a juzgar Eso de las rifas se está haciendo muy viral Hay unas cosas en las que yo estoy de acuerdo Y en las que no estoy de acuerdo Por ejemplo El pelado este que está volviéndose famoso Por hacer las rifas Me parece duro Porque el malo entrega los premios Pero no hay que ser muy Es inteligente Para darse cuenta Que el weón está ganando Una cantidad de plata Ni las hijas de puta Ese weón tiene que estar Tapándose en billete Hay cosas con las que no estoy de acuerdo Primero Que eso no está legalizado Pero yo sé cómo legalizarlo Yo sí tengo Gracias a Dios Estoy estudiando muchas cosas Y sé cómo legalizar las rifas La verdad no es Es muy fácil Es muy sencillo Yo no entiendo Porque no las legalizan weón O sea digamos yo quiero legalizar O sea en este momento Quiero rifar este iPhone Hay una ley que dice O sea que yo puedo hacer unas rifas Y te la puede aceptar con el juego Donde yo vaya y diga Voy a rifar este iPhone Voy a funcionar así Y el 20% de las ganancias Se lo vamos a donar A las enfermedades Algo así O sea como a las enfermedades Como a la cosa de salud Entonces si usted dona una parte de eso A la de salud Y usted dice cuánto va a ganar Y eso Y le sacan el porcentaje normal Que es el que te debían sacar Eso se vuelve algo legal Pero hay una manera de hacerlo Por ese lado Y es legal Porque estás diciendo todo Estás maneteando todo el día Estás pagando el IVA Y papi eso es legal Hay una manera de hacerlo fácil Entonces que si me gustaría hacer A ver yo ahorita No necesito plata La verdad Yo con el trabajo que tengo Estoy feliz Estoy contento La gente me apoya Bueno en las publicidades Rompemos en Twitch Entonces estoy bien Estamos bien posicionados Gracias a Dios Pero siempre Ingresos extras son buenos Si ok Yo creo que nadie le dice Que no es la plata Pero yo nunca Y nunca haría algo Que haga que ustedes Pierdan su dinero Ustedes saben que yo Nunca he hecho esa mierda Pero si me gustaría Hacer una rifa Solo con personas Aquí en Twitch No en Instagram Solo con personas Aquí en Twitch Algo donde yo saque ganancia Y sea muy sencillo Para ganar ustedes Ejemplo Vamos a poner un ejemplo Rifar una de té Cada mes Un ejemplo Y rifamos una de té Cada mes Puede ser una animal Lo que sea Yo la compraría Y vendemos unas boletas Y pues como eso No va a ser una rifa mayor Mucha gente no le cuesta Pagar 15 mil De una boleta Y pues se va a entregar La de té Yo voy a ganarle Porque es que no es que Le vaya a ganar Yo le voy a ganar Ustedes saben que yo No tengo problema con eso Y ustedes van a ganar Obviamente hay mucha gente Que va a perder Pero eso se supone Que así funcionan las rifas Pero imaginen que no lo O sea Lo podría pensar En hacerlo aquí en Twitch Pero Sería algo de analizar bien Porque a mí tampoco es que O sea Porque tendría que hacerlo legal Muchas cosas Entonces Por una de té Te tocaría vender las boletas Por ella 6 mil pesos O sea Estamos sacando una aproximada Una vuelta ¿Me entiendes? O sea Es como No es algo tan así Porque Usted puede vender una boleta En 50 mil Y vende una boleta En 50 mil De una de té Y solo vende 100 boletas O algo así No Bueno No sé cómo será ese negocio Pero se podría decir No Eso no es baneable Se está haciendo un sorteo Y es mucho más fácil ganar Sino que el negocio Imaginen que a mí me ofrecieron Uno muchachos De una rifa de esas Me ofrecieron una rifa de esas Para hacerla con un creador de contenido Donde Donde digamos Si yo hubiera hecho la rifa Era la rifa de un apartamento El apartamento valía 700 millones de pesos ¿Sabe cuánto le ganábamos? 4 mil O sea De 700 millones Después de hacer las rifas Terminamos con 4 mil millones de pesos Y perro O sea Eso es un negocio Ni el hijo de perro Eso sí es un negocio Ni el hijo de la remilpudas Papi Pero uy no Yo he hecho las cosas muy bien Como para Uno Es que uno se le Uno se le Hubieras aceptado Es que la cosa es que La plata puede dañarte la mente Huevón Pero ¿Qué día ¿Qué día Diste 100 dólares Y nunca me llegó? Ni siquiera me preguntaron nada ¿De dónde? Ah Estás hablando de Duel Bits Imposible si es de Duel Bits Yo creo que estás hablando de ¿Cómo se llamaba este otro muchacho? ¿Alguien me acuerda? De Rubet De la única que puede haber sido De Rubet Espere que el huevón me conteste Porque yo nunca he hecho algo así A ver qué me dice este huevón Porque si hubo un momento Donde No Donde personas se ganaron plata Y se registraron mal Y Rubet no les daba el premio Porque se registraban O se habían registrado Con otro código Entonces no le salía registrado Sí, yo creo que fue por la terminación De contrato de Rubet Ah, bueno También pasó que al final Cuando a nosotros El contrato de Rubet Se nos acabó Primero no fue plata robada Recuerden Fue que cuando nosotros Estamos en plataformas Como en Duel Bits Que estamos ahorita Hacemos sorteos O regalamos plata Y eso lo da la página O sea, no es algo Es un sorteo Que ganó Y no se le entregó Porque se acabó El contrato Y al final No nos quisieron Dar la plata Pudo haber pasado eso ¿Y cuándo era la entrada Para la rifa Para el apartamento? Parce, no sé No me acuerdo bien Porque es que yo no me senté O sea, yo la verdad No me senté Era para sentarnos En una reunión Y no me senté Si yo haría algo así Lo haría con Mr. Steven De eso lo tengo claro Y sería por medio De una moto O algo así Lo haría con Mr. Steven Alguna vuelta relacionada Con una rifa y eso Lo haría con él Eh... Sí, para hacer Duel Business Necesitan descargar VPN Eso es porque Eso es un problema Las marcas grandes Se pueden ver diferente Y maluco Pues también eso es verdad Eso es por la lotería de Medellín Se rifa cuando compren Las 10 mil boletas Entonces por eso dicen Que las de Javier Are Son legales Porque él gana Porque él gana Es lo que cae en la lotería Y lo entrega personalmente Por eso mucha gente Solo le compra a él Si es que lo de él es real Es que lo ha demostrado Nadie está diciendo Que es mentira Es que nadie está diciendo Pues encontró un buen negocio Y le está funcionando bien Y si la gente le compra Es porque sabe que es real Y quieren tener la posibilidad De ganar Eso yo no lo veo mal La verdad Sino que pues huevón No es algo que va conmigo O sea yo tengo Otro estilo de contenido Otro estilo Otro tipo de cosas Pero no es criticable bro Pues también me gustaría Hacerlo legal La gente me conoce Como el chamaquito Saben que yo tengo Un estilo exquisito Quizás por mi actitud Me odien los pibitos Pero yo ya tengo Mi futuro escrito